Hola, soy Claudio Martínez y los acompañaré en la guía mundialista. Comenzamos. Ya pasó la segunda jornada y nos enfocamos en la tercera, que tiene un partido estelar. Es el Argentina-Islandia. La Argentina de Lionel Messi, que va a hacer su debut en Rusia. Y con mucha presión tanto Argentina como Messi. A pesar de que Argentina no llega como favorito, y le costó bastante clasificar, y también le costó bastante los últimos amistosos, incluso fue goleado por España. Pero están en un problema. Probablemente sea el equipo que más presión tenga para ganar el mundial. Sí, para ganarlo. Porque Messi, por un lado, la gente le exige que gane un mundial para sentarse en la misma mesa que Maradona y que Pelé, para ser considerado el más grande de todos los tiempos, quizá. Y Argentina, porque viene de perder tres finales. Con lo cual, cualquier otro resultado que no sea campeón del mundo va a ser considerado como malo. Incluso llegar a la final, que sería un trabajo extraordinario para cualquier otra selección, incluso para Argentina. Pero con estos antecedentes, también serían criticados despiadadamente. Esa es la encrucijada de Argentina. Y no se pierda mañana el resumen de la guía mundialista.